El país no tiene seguridad debido a la anormalidad que se vive cada día, dijo el comandante Henry Ruiz. El país no tiene seguridad. Cuando usted acepta como normal la existencia de paramilitares, usted no puede decir que está segura, incluso segura de su vida corriente como ciudadana, no está segura. En segundo lugar, cuando oye todos los días un discurso de venganza, entendiéndose que el objeto de la venganza es todo aquel que no opina de manera cónsona conmigo, usted no puede esperar eso. Tercero, cuando ve que una economía lo que está haciendo es creando desempleo y no originando más ingresos en la población, tampoco puede creer que haya seguridad en el país. Cuando usted ve que finalmente el ejército que debería estar ocupado por desarmar a los paramilitares, él dice, el jefe del ejército, que aquí no hay paramilitares, que aquí no es Colombia, se escuda sobre eso y finalmente lo premian volviéndolo a reelegir. Dicho sea de paso, él está ya seguro en su reelección. Él va del 2020 a 2025, Daniel Ortega todavía no. O sea que se le fue adelante. La indignación y la presión social que se ha vivido en Masaya, lamentablemente, está dando resultados de violencia, asegura el comandante Henry Ruiz, al referirse al caso en donde hubo un tiroteo y fallecieron dos policías y tres civiles. En cuanto a lo que está pasando en Masaya, yo no dudo de que haya gente indignada de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Masaya la mantiene sitiada. Vean cómo es posible que al padre Román, sabiendo ahí la policía, porque tienen por ejemplo un jefe que es el segundo jefe de la Policía Nacional, como este Aveñán, no sepa que este hombre es diabético, hombre viejo, etc. Tiene su cabeza y tiene derecho a pensar y además tiene su filigresía y el que lo quiere, lo ama, lo estima, etc. Lo hayan dejado tanto tiempo quitándole agua, quitándole insulina, esos son actos criminales de venganza. Y las madres que estaban allí, muchas entraron sanitas y salieron enfermas, porque ya los viejitos como yo no estamos para pegar esos brincos. ¿Qué nos puede empujar a hacer? La indignación es la que nos empuja a eso. Entonces, ahí tiene Masaya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.